Música Esto no cabe, ¿eh? ¡Ostras, qué guapo! ¿Dónde venga? Al uno, ¿no? ¡Ostras! ¡Qué guapo! ¡Ostras! ¡Parece el papá móvil esto! Es panorámico, quillo ¡Mira qué bien! Si no es por mí... Hombre, es que yo en 2019 a subir por aquí, ahora pinchado, pues sí Yo tenía recondicionado, tío, aquí está la gloria Yo creo que como esto no le pongas aire aquí en la muerte pellizco, ¿eh? Y yo, pero... Mira, la escalera que va al lado Bueno, ya será una de seguridad, pero la del lado Pero que... que te pasa la tapa aquí para que... vamos, tranquilo, y mira qué vistas, tío Es que mira qué vistas Vino Griñán inaugurando como fuera un casero Y para dos personas se pone esto en marcha, tío Hombre, ya veis, para una Si no la gente del barrio de aquí de arriba, ¿no? O coge el metro Y yo, pues aquí te entretino una tarde esta que tú no tengas la cárcel Y subiendo y bajando Me pongo el culo a la red de jubilante Mira qué... qué guapo, ¿no? Hombre, este que va a caer la bicicleta Tiene los manquitos ahí para... Menos mal que tengo el móvil que graba bien, ¿eh? Mira qué vista, tío, si esto todo lo tenía que cobrar No hay idea Sí, hombre, y con lo que hay en el metro encima Tiene que vamos a tapar aquí en el metro vacío un sábado Todo el mundo de vacaciones Yo fíjate que panorámica, ¿eh? Y de gratis Me voy a tener que darle para abajo que tengo que grabar también ¿Qué? 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 Me regalaste al pinchazo Me lo he descubierto Muy bien, está muy bien Tiene una doble puerta, ¿eh? Tiene una doble puerta, ¿eh? Yo me quiero ver aquí con saco, qué calor, tío Qué calor, tío Oye, está bonito el... El enrejado, eso está rajado Qué bueno, tío Y no me lo he pasado mucho Tío, qué chulo, ¿no? Más está bonito lo que han hecho aquí, ¿eh? Las obras estas, ¿eh? Mira la plaza que han hecho aquí Aquí ya nos quitan los piscos Y mira la... Mira la gente aquí en Bañado Con tu campito de furbo y todo Hay que reconocer... Oye, mira qué buenas vistas hay aquí, tío, Marco Mira, vente para acá Hay una suya aquí con la bici nunca, tío ¿Eh? Hay una suya aquí en un parque de la bici Tío, qué va, tío Bueno, los columpios no me están... ¿En qué? Ahora.. Tío, lo que quiero a ver Mira, la... 725 ¿Es la cita más curiosa, no? ¿En qué? Yo para aquí... Mira con tus céspedes tifisiones, ¿no? Que parece de verdad Yo pues está agradable el paseo, eh Porque aquí es donde coincidiría la muralla La planta de la muralla Y han dejado como reminiscencia El cambio este No, no, da gusto, tío ¿Y esto qué será, tío? Esto es algo del resto de... Es como manoide, güey, güey No, 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 no... ¿Tú esto lo habías visto, Marco? Yo también he subido Voy a hacer un zoom y ya despido, ¿no? Ya no me funciona el zoom ¿Por qué estás grabando? Sí, hombre Sí, 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 sí